Fagocitos mononucleares El sistema fagocítico mononuclear comprende monocitos que circulan en la sangre y macrófagos diseminados en los tejidos. Durante la hematopoiesis en la médula ósea las células progenitoras de granulocitos y monocitos se diferencian en promonocitos, que salen de la médula ósea y pasan a la sangre, en donde se diferencian de modo adicional en monocitos maduros. Los monocitos circulan en el torrente sanguíneo alrededor de 8 horas, durante las cuales crecen. A continuación, migran hacia los tejidos y se diferencian en macrófagos específicos de tejido. La diferenciación de un monocito en un macrófago tisular incluye varios cambios. La célula crece 5 a 10 veces. Sus organelos intracelulares aumentan en número y complejidad. Adquiere mayor capacidad fagocítica, que produce concentraciones más altas de enzimas hidrolíticas, y comienza a secretar una diversidad de factores solubles. Los macrófagos se dispersan en la totalidad del cuerpo. Algunos residen en tejidos particulares y se constituyen en macrófagos fijos, en tanto que otros permanecen movibles y se llaman macrófagos libres o errantes. Los macrófagos libres se desplazan a través de los tejidos mediante movimientos ameboides. Las células parecidas a macrófagos tienen diferentes funciones en distintos tejidos y se denominan conforme a su localización tisular, macrófagos intestinales en los intestinos, macrófagos alveolares en el pulmón, histiocitos en los tejidos conectivos, células de cupcer en el hígado, células mesangiales en el riñón, células microviales en el cerebro, osteoclastos en el hueso.